¿Cuáles son los puntos fundamentales para tener en cuenta en cuanto a seguros? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para tener en cuenta en cuanto a seguros? Y dejamos todo ese conocimiento para que aquí se vea la posibilidad de cómo se puede adaptar, cómo se puede aplicar. Bueno, con respecto a este seguro de índice, contanos un poco cómo se está llevando a cabo en Uruguay y qué paralelismo tiene con lo que podría hacerse aquí en Argentina. Correcto. Mira, el seguro de índice es algo muy simple, en realidad suena más complejo de lo que es, pero la idea es diseñar un producto que pague, que compense al productor agropecuario cuando el productor cae en una situación de pérdidas. Estas pérdidas normalmente son por algún fenómeno climático. Concretamente, en el caso de Uruguay lo que aseguramos es el exceso de lluvia, el exceso hídrico. Entonces, cuando hay un alto exceso de lluvia, eso lo medimos en una estación meteorológica. Con esos datos de la estación meteorológica calculamos lo que se conoce como un índice. Por ejemplo, el índice que nosotros usamos es 10 días acumulados de lluvia. Entonces, si en 10 días acumulados de lluvia, vamos a dar un ejemplo, en el caso de enero, excede un cierto valor, que le llamamos un disparador, inmediatamente el productor recibe una compensación. La gran ventaja de esto es que, primero, el pago es inmediato, es muy rápido, se activa muy rápido, el productor recibe una compensación muy rápida. Y, segundo, que no nos evitamos los costos de verificación de pérdidas, que es el caso del seguro tradicional, como tú debes tener un seguro de vehículo, por ejemplo. Si tienes un accidente, tienes que llamar a un perito asegurador que haga toda una verificación. Bueno, eso que es costoso en el caso de la agricultura, lo ahorramos. Y ese es un poco cómo funciona esto del seguro de índice. Entonces, como te dije, toda esa experiencia y ese proyecto que hemos venido implementando en el Uruguay y que está teniendo una demanda positiva por parte de los productores, es la que hemos venido a compartir aquí en la Argentina. Y lo vemos muy factible. Y, como dije en una entrevista anterior, veo muy positivo, sobre todo, que aquí están presentes los elementos claves, que es el sector privado, que ha estado presente en este seminario, el sector público, y la gente que está haciendo investigación y desarrollo en estos temas de seguros. Y, Miguel, ¿pudieron analizar un poco cómo están las situaciones aquí en la Argentina, de cuántos seguros, cuáles son las problemáticas, qué balance hacen con respecto a esto? Correcto. Mira, sí, hubo una presentación muy interesante de cuál es la situación inicial en términos de desarrollo de seguro agropecuario acá. Hay mucho espacio, vamos a ponerlo en nuestro teléfono, hay mucho espacio para avanzar. Todavía la penetración en términos de mercado es baja. Y es entendible porque lo que hay que desarrollar son productos que tengan demanda, que son productos que se adapten a lo que el productor necesita, que cubra los riesgos. Y, a la vez, que tengan costos razonables. Porque, claro, podemos diseñar productos excelentes, pero a costos altísimos, entonces no va a haber una demanda. Y creo que en eso se está. Y el desarrollo que se está teniendo aquí es bastante saludable en todas las iniciativas que se están dando. Y, por último, ¿qué diferencias encuentran entre los productores de Uruguay, donde tienen que llevar a cabo su trabajo, y los productores argentinos, en cuanto a la toma de seguro y demás? Mira, no quiero aventurar decir demasiado de eso porque conozco menos del caso de Argentina, conozco más el caso de Uruguay donde se ha trabajado. Definitivamente sí hay una diferencia en términos de escala. Eso es claro. El productor argentino es un productor de mayor escala que el productor en Uruguay, sobre todo en el sector que hemos venido trabajando nosotros. Pero todos estos son elementos que hay que ir tomando en cuenta a la hora de desarrollar nuevos productos y desarrollar nuevos mercados. Yo creo que el hecho de que aquí hay una escala mayor, una escala de operación mayor, contribuye. No es lo contrario, no va en contra, sino va en positivo. Bueno, Miguel, muchas gracias. Bueno, gracias a ti.